Ahora Nacho, dale, dale Gracias por ver el video 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 Vamos Nacho, vamos Nacho, dale Vamos Bien Bien Vamos 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 ¡Gracias! 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 se va bien bien dale pero bueno y ah 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay!... ¡Sidre se le ha cruzado! ¡Vale Nacho! ¡Bienvenido! ¡Buenvenido! ¡VamosTowy! Bien ¡Anda! ¡Anda! ¡Zurdo! ¡Vamos a meter más! ¡Dale! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Zurdo! ¡Vamos! 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 ¡Probaro! 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 ¡Bien! ¡Dale! Bien Perú Dale Perú, dale Perú Dale, dale Bien, dale Dale, dale ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!